Y al despacho. Tenemos que tener cuidado. Ya lo tenemos. Bueno, ¿qué me ibas a contar antes de Bruno? Bueno, y es que haberlo visto trabajar de camarero no sabía ni hacer un bocadillo. ¿Y dices que lo haces solamente para ganarse la voluntad del padre de Leonor? Bueno, a ver, ese es el objetivo, que lo consigas otra cosa. Mira, por lo menos hace algo y va con la verdad por delante. Porque Marcelino es un bendito. Y además a Manolita le parece bien que Bruno y Leonor salgan juntos. Lo que tú quieras. Pero es que a mí me sabe fatal el tener que ocultarme de todos. Bueno, ya lo hemos hablado. No tenemos otro remedio. Si es que hasta tengo sentimientos de culpa. De culpa, Maite. ¿De culpa? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Por ti. Esto de vernos lejos del barrio es una cosa que te quita mucho tiempo de estudiar. Y después de lo que ha pasado durante el curso no te lo puedes permitir. Bueno, por eso no te preocupes que ya me aplico yo en casa. Vamos, que los estudios me los saco. A mí mi estudiante favorita. Debería armarme de valor y hablar con tu madre cara a cara. A ver, si lo que quieres es que te admire aún más por tu valor no hace falta que lo hagas. Yo ya te quiero y te admiro demasiado. Además ya sabes que con mi madre no se puede hablar, solo gritar. No creo yo que avanzáramos mucho, ¿verdad? Por lo menos podría decir que lo he intentado. Sí, ella diría que has intentado robarle a su hija. Mira, pues eso lo haría de buena gana. ¿De verdad? Ya de verdad. Siempre estamos hablando de mi madre y nunca hacemos... No sé, lo que hacen las parejas normales soñar, por ejemplo. A ver, ¿dónde me llevarías? Anda, anda. Anda, que ni siquiera tú serías capaz de hacerla al cual sea doña Prudén. Pues sí, tienes razón. Ah. Me gustaría ir por lo derecho, como cualquier otro novio. Si es que no podemos seguir así eternamente, Maite. Tarde o temprano, se va a tener que enterar. Bueno, mejor tarde. No sabemos por dónde podría salir doña Prudén, como tú la llamas. Al menos disfrutemos de nuestro amor, por secreto que sea. Pero... Pues tendrás que buscar una solución. Y la solución no pasa por prohibirle a tu hija que vea muchachos. No se puede ir en contra de la sangre, Prudén. No. 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 No.